Bueno, pues ya estamos de regreso y no podemos desaprochar la oportunidad. Juan Miguel Alcántara también le gusta la política, también ha sido diputado federal, también ha participado en el Partido de Acción Nacional, hoy en receso. Pablo Enolorea no se diga, bueno, pues ya, eso está dejando. A ver, escenarios. 2018 está ya presente entre nosotros. Aquí estuvo Margarita Zavala en Irapuato el otro día, ya haciendo campaña. Vino Rodríguez Prats a decir que Miguel Márquez debe destaparse ya. Yo pienso que Miguel Márquez está imposibilitado de evadir la responsabilidad que le dan dos hechos. Guanajuato tiene el PAN más eficiente. Esto no quiere decir que sea excelente, sino que está muy deficiente en el resto del país. Y la marcha económica de Guanajuato lo pone en el radar. Márquez tiene que pronunciarse, incluso yo digo que hasta para decir que no tiene que tomar una posición, si es que no quiere. Y bueno, esto se sitúa otra vez a Guanajuato, Juan Miguel, en el tema que tú ya conoces bien. Guanajuato ha sido protagonista del tema nacional hace mucho tiempo, por unas u otras causas. Ahí hemos estado. Y trae consecuencias locales. Bueno, pues sin duda que la elección de candidato estatal del PAN tendrá mucho que ver con que Miguel decida o no ir, si sus cercanos. Yo recuerdo que cuando Vicente Fox fue candidato presidencial en el 2000, él decidió que Ramón Martínez era su interino y Juan Carlos Romero Giggs era su sucesor. Y no hubo poder humano que pudiera evitar eso, ni de aquella rebelión panista famosa de Eliseo Martínez. Entonces, este es el cuadro un poco que planteo. Hay en León modificaciones interesantes. Antes el regreso de los exalcaldes, digo, ahí está Carlos Medina, Luis Ernesto Ayala, muy cerca Luis Quiroz, Jorge Carlos Obregón, presentes en torno a Héctor López Santillana. Y ya tomaron posesión, de alguna manera, del Comité Directivo Estatal del PAN con Humberto Andrade, ¿no? ¿Cómo están viendo las cosas? Este es el lado del PAN. Si quieren, luego revisamos al PRI. Yo te diría que al PAN le puede pasar lo que al abuelo del PRI con los sonorenses, una asociación de presidentes de la República que vinieron de Sonora. En el caso del PAN ahora una asociación probable de presidentes de la República que vengan de Guanajuato. Yo, en lo personal, le he planteado un par de veces al gobernador Márquez que se lance. Y a Margarita Zavala, que es también buena amiga mía, le he dicho que no debe ser la única, aunque por ahí está también Moreno Valle y está el mismo Ricardo Anaya, una institución nacional con las perspectivas de responsabilidad como las que tiene el PAN no puede ir con uno solo o con dos, tiene que ir con tres o cuatro. La vida así nos demuestra que no se puede apostar todo a una sola biografía. En segundo lugar, te diría, yo sí creo que Márquez tiene perspectivas con las cuales darle densidad a una precandidatura de todo el PAN, pero el primer gran componente de ello es que quiera realmente. O sea, se requiere hambre y sed de poder, hambre y ganas de ser... Bueno, el poder, desde la óptica del humanismo tiene que ser de servicio, si no, no tendría justificación ética, ¿no? Aristotélica. Y creo pues que en próximos días seguramente Miguel va a estar tomando... ¿Sabes algo o estás adivinando? ...alguna decisión por ahí en esta dirección. Pero, insisto, yo veo cuando menos un pócar necesariamente que hay que equilibrar y buscar emparejar el piso a la hora que esto arranque. En el caso de los exgobernadores, me parece bien que se planteen cómo arropar, acompañar, para que sea muy exitosa y de muy buen servicio a los leoneses la alcaldía de López Antillana. A nosotros que no somos de León nos preocupa luego que se sobredimensiona y se sobrecarga de peso político a los de León en perjuicio de los del resto del Estado. Ahorita te voy a hacer un observación. Y ahí estamos, yo que estoy también como asesor del alcalde de Irapuato, pues buscando esquemas para conseguir mejores equilibrios a la hora de la toma de decisiones de inversión, de proyectos que desde el ámbito estatal se apoyan o acompañan a los municipios. Ahí hay un tema que hay que también luego explorar con más detenimiento. Finalmente, creo que en el país el partido está pasando por la peor crisis de su existencia. ¿Tanto así? Sí, indudablemente. El PAN ha tenido muchas crisis desde su fundación. Yo recuerdo aquella cuando no tuvieron un candidato presidencial. Bueno, es peor que esa. Del PAN se han ido renunciando al PAN Carlos Castillo Peraza, Pablo Emilio Madero, Bernardo Batis, José González Torres, Efraín José de Marfín, solo para hablarte de expresidentes nacionales del partido y algunos de ellos excandidatos presidenciales. Lo cual quiero decir, en el PAN ha habido muchas crisis. Pero esta es la más grave porque hay ya una pérdida total de brújula. Al PAN se le perdieron los astros. Entonces, está en una situación desastrosa en ese sentido porque los referentes que lo orientaban, que era una visión ética, por un lado, por otro lado, el ir construyendo cuadros, formando cuadros. Yo ya no formo cuadros. Hoy todo se resuelve a través de metodologías de medios masivos de comunicación. Ya no se hacen asambleas, todo es votaciones. Las alianzas, por ejemplo, estoy con el perro. Estoy en contra, acabo de manifestarle recientemente en un periódico de circulación nacional hace dos días, que estoy en contra de las alianzas. Y precisamente se quieren justificar en estados donde nunca hemos ganado, como Tamaulipas, Veracruz. Y les digo, ahí están las experiencias muy negativas, recientes de Sinaloa o de Oaxaca, donde quedó totalmente desdibujada la pertenencia de los gobernadores. Todos quedaron mal. Los gobernadores, además, acabaron despreciando las siglas bajo las cuales llegaron. Regresaron al Redí, varios de ellos, en el caso con Maloba, con Maliofabio Beltrón y el PRI. Entonces, creo que las experiencias son muy desastrosas. ¿Qué decía Gómez Morín? Que una buena idea o se hace bien o mejor no se realice, porque la realización perversa o mala de la buena idea acaba por desacreditar a la buena idea. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que es mejor perder una elección y seguir trabajando en consolidar al partido en un estado, en un municipio, pero para que se pueda llenar de densidad. ¿El PAN hoy en Sinaloa y en Oaxaca ha sufrido el daño de sus alianzas? ¡Qué terrible! O sea, hoy está peor que nunca el PAN en Sinaloa o en Oaxaca, peor que nunca. Bueno, lo acabo de decir, una de las figuras emblemáticas o íconos por su padre del PAN, como es Luthier, se fue del partido y el alcalde actual, recién electo de Michoacán, también se tuvo que ir del PAN para ganar la presidencia municipal del PAN por este tipo de circunstancias. Entonces, y un poco, no avala, sino que embona con lo que yo decía, dentro de eso el PAN de Guanajuato parece el menos afectado por todo esto, con todos los problemas que tiene, ¿no? Y más exitoso. Pero déjame apuntar un dato interesante. Por primera vez el PAN no es dirigido por un yonquista. Yo celebro… ¿Madero era yonquista? ¿Quién? ¿Madero? De Guanajuato. Estoy hablando de Guanajuato. Desde Alfredo, Lin, Altamirano, Gerardo de los Cobos, Juan Manuel Oliva… Lalo Trujillo. Lalo Trujillo, Torres Graciano, todos ellos son miembros del yonque o han sido deletreados del yonque. Por primera vez, y se lo dije a Humberto Andrade, nos encontramos en el homenaje que se le hizo al gobernador Márquez por la fundación Castillo Peraza allá en el centro del PAN, le dije, te felicito porque por primera vez tenemos a un no yonquista en la dirigencia del PAN y eso me parece algo muy rescatable para construir el futuro del PAN. No tanto que te haya hecho regresar a filiarte en Irapuato, pero bueno, ya lo platicaremos. Pablino, no te hemos dejado hablar. No, pues en el… no, no hay problema. Me decías tú que en el PRI estatal que veía, pues veo un desastre. Ah, tú vas a hablar del PRI. Peor que el del PAN, pues me pediste tú eso, ¿verdad? A ver, perdón, ¿qué es el PRI en Guanajuato? No importa nada. Quedaron los mismos cuatro liderazgos de hace tres años, los cuales no se ve que avancen. Todos en pleito, una disputa ahí por los despojos que quedarían. Y ese es su planteamiento hasta el final de este trimestre. Ahorita cuando le pregunto a un periodista, ¿qué opina el gobernador Márquez de su respuesta? Pues no sé el gobernador Márquez, pero Santiago García es un tal por cual. Están ensimismados en su crisis. Sí, a grado tal que muchos de las personas que somos más independientes, que tenemos otra visión más analítica, reflexiva, que no dependemos de los intereses dentro del partido, nos alejamos para tener una visión muy diferente y ver cómo se están conformando esos grupos, que los vemos un día con un líder, otro día con otro y viceversa. Aquellos que aparentemente estaban reñidos ahora se conjuntan en reuniones sorprendentes o sorpresivas, que eso denota todavía más dispersión y falta de… Sí, muy ajenas al interés de lo que está pensando la población amplia. A ver, el tema de los candidatos independientes. Crisis de los partidos, otros prácticamente ya en disolución, como es el pringo de Anahuato. Margarita Zavala lo ha dicho. Yo voy a estar en la boleta por el PAN o sin el PAN. Eso no. Aquí yo escuché hoy, Carlos Medina está pensando que también puede ser candidato independiente. Pues quizás eso fue lo que le abrió Carlos. Si el candidato es Torres Graciano, él se lanza independiente. Con un PRI deshecho, con un PAN cuestionado, pues puede haber escenarios interesantes. Sí, claro. Mira, no hay que confiar o generar expectativas muy grandes en los candidatos independientes, porque la historia, más o menos al resto del mundo, la decepción es aún mayor. Y ahorita lo vamos a ver, en unos días hay elecciones en España. Los que vienen de Podemos, Ciudadanos, o sea, los independientes, vienen de caída porque las alcaldesas de Barcelona y Madrid han sido un fiasco, una total decepción. El problema de los independientes es que cuando rompen los platos, ¿quién va a pagar la cuenta? Cuando no es un partido, se la cobras un partido. A un independiente, pues hacen lo que se les dé la gana y se sienten con... Pero es un grito de repente de desesperación de la gente. Lo entiendo y por eso dije que hay que ajustar expectativas. O sea, Nuevo León es el ejemplo ahorita más atendible, más seguible. Nuevo León, vamos a ver cómo va el bronco, pero todas las señales claves de la actuación de estos primeros días del gobernador no son precisamente muy halagüeñas, muy estimulantes. Carlos creo que es otra persona muy distinta al bronco. Carlos es una persona, bueno, ustedes aquí lo conozco muy bien porque fui parte de su equipo de trabajo como procurador, es una gente que puede construir una visión mucho más institucional y mucho más de equipo. En cambio el bronco, pues es egocéntrico, es su visión solitaria, un lobo estepario. Esto de entrada genera unos contrapesos que no trae el bronco. Yo creo que efectivamente... ¿Habías escuchado ya la versión de Medina? La he escuchado, yo no lo he podido hablar con él, pero me parece que tiene cierta lógica. Evidentemente habría que ver si el PAN en Guanajuato no sabe escoger al candidato que le ofrezca la ciudadanía para sustituir a Márquez. Puede ser muy buena la perspectiva de Carlos Medina. Y ahí hay que, pues eso, evitar otra vez que la mediocridad que se ha dado ya en algunos gobiernos estatales vuelva a regresar a Guanajuato. Entonces, en esa circunstancia, en ese escenario puede ser la última opción que tenga un partido o los miembros de un partido para, al final del día, atender lo que más importa. Los partidos son instrumentos. Lo que cuenta es la ciudadanía en la que tienes que resolverle sus problemas. Pero no parecen mucho instrumento los partidos cuando nomás se reparten el juego. Estamos de acuerdo. Yo por eso también tengo mis distancias. Deberían ser, ¿no? Deberían ser. Bueno, estamos hablando en esa tesitura, ¿no? No en la realidad que a veces transforma esa doctrina. Es la que padecemos, ¿no? Pues sí. Yo vuelvo a retomar lo de Carlos Medina, porque esa percepción que hay de que pudiera crecer más, pudiera tener otro interés él más adelante, pues quizás esté siempre ahí latente por su actuación, por su propia personalidad, su trayectoria, y siempre va a ser una figura que está ahí. Al pendiente y los ciudadanos observándola. Ahora que hizo este fin de semana y principio de semana, tres declaraciones bastaron para que se alborotara la gallera y le resultaran inmediatamente respondones, críticas. Y yo identifico por ahí un grupo muy olivista que empezó a atacarlo, porque señaló lo de la protesta de la no concreción de la carretera, del tramo carretero este de León a Silencio, el eje metropolitano, y él protestó y exigió que sí se concluyera como se había prometido, con cuatro carriles y precisamente hasta a Silao. Luego, la crítica que hizo a que son temas muy locales, Juan Miguel, a la organización del rally, que ha sido exitoso cada año, y alguien propuso que se trasladara al parque metropolitano, a la presa. Una etapa. Y entonces sí, y entonces Carlos, él dice que no, que inclusive ya el Festival del Globo ha explotado mucho ese recinto y lo han dejado dañado, y no es posible eso. Y otras declaraciones ahí que les parecían escajeradas, como si estuviera robándole cámara al actual alcalde. Yo no lo percibo así, eso fue una especulación para confrontarlo. Sí hay que ver que Carlos Medina es un regidor, un síndico absolutamente sui generis, no equiparable a ninguno que haya ido. Él no se para consultarle al alcalde lo que va a decir, se para y lo dice. Yo creo que Héctor sabía desde que lo invitó que así iban a ser las cosas. Y sí polariza y polemiza. Yo creo que estamos en el país luego muy cómodos o muy acostumbrados a que todo esté planchado previamente, que todo el mundo salga con la cara muy sonriente, aunque por dentro estén comiendo zapos. Yo creo que eso no es la cultura del humanismo, la cultura del pluralismo que debe prevalecer en todas las instituciones que deben funcionar bien. Que haya opiniones diferentes, perspectivas, contrastantes, es saludable. La cosa es que hay que saberlo, es decir, en el momento, en el lugar... Y que haya reglas de alguna manera, porque cuando pasa como en la Cámara de Diputados de repente... Unanimidades sospechosas... Que te toman la tribuna y que se salen de cauce las cosas... Bueno, esos que toman tribunas y se salen de cauce, de madre sacan las cosas, ya sabemos quiénes son y esos son irredentos. No van a cambiar. Nunca van a cambiar. Pero aquí es exactamente, yo es lo que veía y coincido contigo, de que bienvenida esa voz disidente, esa voz diferente, que es una autocrítica a la propia administración de la cual forma parte. No, pero yo sí tengo observaciones sobre el papel de Carlos Medina. Ahorita que tú concluyes, te las diré. Pero ese grupo creo yo que se quedó muy identificado, que la verdad hicieron no ironía, sino ya bromas muy hirientes directamente. Pero eran periodistas y medios de comunicación. Periodistas, medios de comunicación, de la radio. No censuren la libertad de extensión. No, pero que es que ellos responden a una... Toño Roche y Miguel Zacarías. Miguel Zacarías. Me parece que son olivistas totalmente y son los que exageraron. Yo respeto a mis compañeros. Más de media hora criticando a Carlos Medina Plasencia y llamándole aparentemente, como equivocadamente, el alcalde. Eso me parece que ya es exagerado, es excesivo. Juan Miguel le acaba de decir una cosa. Carlos Medina no es el bronco, Carlos Medina es más estructurado. No. Yo diría, bueno, Carlos Medina no está de acuerdo con que el Parque Metropolitano se dedique a hacer eventos de automovilismo, porque dice que se espantan los pajaritos. Bueno, ¿por qué no va y platica con la directora de turismo para saber cuál es la derrama que producen esos eventos y, bueno, los pros y los contras de una decisión? ¿Por qué no toma una decisión informada? Como el hombre ordenado ingeniero químico, exgobernador, qué es, y todo. Hay un director de medio ambiente, oye, ¿cómo están los daños que se han producido? Etcétera. Y luego una postura muy informada al alcalde. Dice, oye, yo creo que es sano que esto no pase. Pero cuando te paras en medio de una sesión de ayuntamiento y sueltas ahí que has escuchado cosas y que esto es inconveniente, y metes un ruidero y los del rally se preocupan y el pobre Héctor López anda haciendo malabarismo, puede decir, no, no, a ver, sí. Dice, a ver, no. Aquí la intención era salir en los medios de comunicación, porque también tiene un largo colmillo retorcido. Entonces, cuando dices, sí está jugando un papel de jalar los reflectores hacia sí, no nomás de bien gobernar la ciudad de la mano del alcalde. Yo ya quisiera ver a Carlos Medina, gobernador, tolerando que alguno de ustedes en el gabinete le hiciera mucho reloj. Bueno, tú sí se los hacías, porque te ibas por tu cuenta. Yo desde el presidente de la República para abajo, públicamente, he expresado mis opiniones cuando creo que son pertinentes y discrepantes del presidente de la República. Lo cual no te excluye decir una posición informada, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues la crítica a la que se hace creador es parte del juego. Pues creo que hasta sale ganando. Es lo que él quiere que hablen de él. Lo logró con Toño y Miguel. Con Toño y Miguel y dos, tres plumas por ahí. Más si lo que ya está planteándose es que van a una ruta de construir una posible candidatura. Bueno, pero les falta revisar otras cosas. Les falta revisar a dos candidatos abiertísimos que están de la mano del gobernador Márquez, que son Héctor Jaime Ramírez Barba y Diego Sinoe Rodríguez Vallejo. Diego Rodríguez Vallejo va a manejar un presupuesto que va a andar rondando este año los cuatro mil millones de pesos entre el presupuesto normal que le destinaron a desarrollo social y el crédito que solicitó Miguel Márquez para hacer un programa de reconstrucción del tejido social. Un evidente precandidato. A cualquier cosa, a senador, posiblemente a gobernador, posiblemente alcalde de León. También eso cuenta, ¿no? Sí, claro. Como te decía, todos los institutos políticos, empresariales, tienen que tener siempre un pool, un manojo de candidaturas probables. Y Márquez no se puede dar el lujo de ir con uno o dos. A ver, pero es el candidato de Márquez. En tu partido no era el candidato del gobernador, era el candidato del partido. No, a ver, el gobernador puede proponer. Eso era lo que yo voy, eso no se le puede eliminar como capacidad de propuesta a nadie. Y yo creo que así como lo dije a nivel nacional, también a nivel estatal, el PAN debe ir ya definiendo cuatro o cinco opciones. Yo veo ya muy encarrilado a Torres Graciano, me gustaría ver también del Senado a Pilar Ortega, yo creo que se ocupa ya también en Guanajuato, que las mujeres, que aquí han sido muy arrinconadas por todos los partidos, empiecen a tener mayor visibilidad y mayores oportunidades. Yo empujaría o sugeriría a Pilar Ortega que lo considere. A lo mejor algunos de los alcaldes, si hacen un buen papel, pudieran estar considerados en esta dinámica, y por supuesto el gobernador puede llevar esos dos. Es lógico que cuando menos dos, lleve su propio equipo de trabajo. Yo me concentraría en uno, tácticamente hablando. La vida nos dice que así como Salinas se concentró en uno y se lo mataron, y en fin, ¿para qué vamos a regresar a recorrer a un gobernador, un candidato a un gobernador recién electo, o en vías de ser electo en Tamalipas, muerto a vísperas de elección? No se debe ir con una sola carta. El mismo Cristo no crees que decidió a Pedro desde el principio, fue al final que creo que tomó la decisión. En fin, creo que los liderazgos responsables del tramo de responsabilidad que les corresponde, tienen que tener varias opciones, porque si enloquece uno u otra, etc. Y, claro, si llevarlos en una dinámica, como dije, de piso parejo, de la mayor búsqueda de la transparencia en la toma de las decisiones, que sea muy democrático el proceso interno primero, para que luego sea bien legitimado. Si un precandidato trae cuatro mil millones de pesos para gastar en un año nomás, y del que viene otro tanto... Bueno, esa ya es una circunstancia, pero esa es una circunstancia que le va a decir, bueno, le vamos a dar a todos los precandidatos los mismos recursos para que lo administren, El tema debe ser que el Secretario de Desarrollo Social no puede expirar, ¿no? No, tampoco puede llegar a eso, impedirle a alguien que trae, por razones de visibilidad... Es el ejemplo de Colosio. No, yo creo que, bueno, entonces Colosio no debe haber tenido recursos como los que tuvo, etc. No, 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 yo pienso que dar en cuenta su trayectoria, como al inicio del programa decía él, su biografía. Y me parece que la biografía de Diego Sinué no es muy bollante, que eso va a contar mucho. No, está muy maduro, que está muy inverve. Me parece que hay gente que lo rebasa, sobrado. Así es, a él lo bajaron de la candidatura a León. Como actor Jaime también. Esa es mi opinión respecto de él. Que maduren, que maduren. Ya nos estamos alargando un poco, Juan Miguel ven más seguido, ¿no? Cuando le invites yo he cantado. El día que estás aquí, se quita en el aeropuerto y todo. El día que me vuelvas a invitar aquí, está ahí. Empezando el año, retomamos los temas y con Juan Miguel le quitar aquí. Ya vimos lo que sabe este hombre. No, yo ya sabía. No, pues les quiero agradecer mucho. No, pero lo vimos aquí. No hay conclusiones porque el tema no concluye. Pero seguiremos hablando de esto, ¿no? Feliz de fiesta. Muchas gracias. Feliz de año. Mentir lo que es último. Gracias. Nos vemos el próximo año. Feliz Navidad y feliz año a todos. Porque mejor ya no nos vemos. Pero aquí vamos a estar toda la semana que entré con la revista de La Una. Paulino, a lo mejor si te das una vuelta con Ramón y Zaguirre aquí estamos. Si no, pues ya. Ya se despidieron y mandaron sus felicitaciones. Yo les agradezco mucho a Juan Miguel Alcántara y a Paulino Lorea que nos hayan acompañado. Tenemos temas para cerrar. Ya es un poco tarde, pero vamos a un recorrido rápido de temas nacionales y el cierre de información local.